Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y hoy nos da muchísimo gusto recibir como todos los viernes a Gwen Cotera, con quien estaremos platicando de la nomofobia en niños y los adolescentes. Buenos días, bienvenida Gwen. Hola, buenos días y un placer coincidir un viernes más y bueno pues este es un tema muy actual, es una fobia muy actual que no nada más los niños y adolescentes. Sí, eso te iba a comentar, todos tenemos nomofobia, pero hay personas que dirán, bueno y que es la nomofobia. Así es, es el miedo y el pánico y el terror de perder tu celular. ¿Cuántas veces tú te regresas por tu celular ya estando en tu trabajo? Es esta situación en la cual tú no permites por ningún motivo separarte de tu celular porque sientes una ansiedad en la cual el miedo a perderlo totalmente. Ahora Gwen, todavía no está considerado como una adicción, pero yo pienso que ya poco a poco los especialistas van a tener que de alguna forma considerarlo porque de verdad es que es increíble como nos hemos de alguna forma vuelto dependientes de este aparato electrónico. Totalmente, de hecho ya ahorita, ya actualmente es una de las cosas del cual por qué nos llegan a consulta. Es una ansiedad generada, generalizada, en la cual pues sí, ya ahorita es una adicción total. ¿Por qué? Porque ya muchos de las personas que utilizan el celular están al pendiente de las dos palomitas se pongan azules. De que si estamos platicando tú y yo, estamos viendo a ver si el celular llegó a algo, ¿no? Los amigos van o las amigas van al café y cada quien tiene su celular a un lado. Ya ahorita, para todo es voy a tomarle la foto a la comida que estoy degustando. Bueno, todo, todo, todo tiene que ver con esta situación de vida de quererla transmitir al otro, que vea cuál es mi vida, el día a día. Y bueno, pues esto se empieza a convertir ya en una adicción muy seria, muy, muy seria. Ahora, muchas veces esta adicción se produce porque de alguna forma tienes un trabajo que depende de un celular, ¿no? Que depende en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación que estamos siempre revisando las noticias. Entonces, llega un momento en que comienzas ya hasta justificar el hecho de que estés en el celular con tu trabajo o con lo que haces. Así es. Cuando tú tienes un trabajo en el cual depende de ahí, bueno, pues, ¿cuánto más dura tu trabajo? A lo mejor ocho horas. Pero cuando ya de plano todo el tiempo estás, ¿no? Literal, hay gente que hasta para el baño lleva el celular. O sea, no se permite en ningún momento estar fuera de esto, de este aparato, ¿no? Entonces, ya estás presentando una situación adictiva en la cual, pues, ya lo tienes y lo quieres para ti todo el tiempo. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando no lo llevas? No, te empieza a generar una situación tan fuerte de ansiedad que de verdad hay sudoración, hay palpitaciones, hay situaciones en la cual la gente siente que puede hasta desmayarse. Ya es una situación muy fuerte que no puede respirar porque no tiene el celular. Ya estamos hablando, ¿sí? Totalmente una fobia en la cual, pues, le está llevando a perder el sentido del cual, porque uno tiene un celular. Ahora, en los niños y adolescentes, yo creo que es un poquito más delicado porque están en un momento de aprendizaje, de proceso y que todo se le queda ahora sí que en la mente. Y hablando más de los pequeños, ¿no? Tantas cosas que hay en las redes expuestas a una edad que ellos todavía no tienen para comprender. Así es. Anteriormente, ¿qué pasaba? Que solamente los adultos teníamos celulares. Los niños, ¿no? Los adolescentes tampoco. ¿Cómo para qué iban a tener? ¿Qué sucede? Que, bueno, los adolescentes empiezan a ir a sus fiestas y, bueno, una manera de tenerlos controlados, pues, los padres deciden, ¿no? Darles un celular. El punto está de que, bueno, pues, poco a poco empezaron a darles más. Bueno, pues, que tengan las redes sociales. Y, bueno, y que tenga una manera de conectividad todo el tiempo. Entonces, empiezas a tener ya un artefacto en el cual, pues, ya empieza a depender tu vida, ¿no? Entonces, muchas de las veces los papás decían, bueno, si te estoy dando un celular, ¿por qué no me hablas por teléfono? Entonces, tal vez el adolescente decía, bueno, pues, al principio, pues, porque estoy disfrutando la fiesta, no estoy al pendiente del celular. Pero ahorita ya el adolescente ya está más al pendiente del celular que de la fiesta, ¿no? Entonces, muchas de las veces la recriminación de los padres es de que, bueno, ¿y por qué no me hablas por teléfono si tienes un celular? ¿No? Entonces, ¿quién generó esta dependencia? Los padres, ¿no? Los niños están igual. Los niños, ¿para qué quiere un niño de seis años, siete años, un iPhone, perdón, un teléfono, ¿sí? En donde una es más costoso que muchas veces el celular que tienen los mismos papás. Sí, es cierto. Y muchos de esto, pues, ¿qué estamos generando en ellos? Una nomofobia. Estamos generando en que lo llevan a la escuela y le dicen a la maestra que no se me vaya a perder, ¿no? Entonces, se empieza a generar una situación de verdad en la cual ya no estamos midiendo esta parte de consentimiento de los niños, ¿no? Los niños no necesitan celulares cuando están adentro de la escuela. Los adolescentes tampoco lo necesitan porque la escuela misma tiene un artefacto que se llama teléfono y te puede llamar por cualquier situación. El problema es que ya ahorita los niños ya no se sienten bien en la escuela si no tienen el celular y empiezan a tener una crisis de ansiedad tan fuerte cuando los maestros se los quitan. Entonces, de verdad, esto ya es una situación alarmante porque ya no estamos permitiendo la creatividad, la espontaneidad, la comunicación, toda esta parte bonita que entre los seres humanos tenemos. Ahora, ¿en qué podemos hacer? ¿De alguna forma dinos algo que podamos aplicar para ir, pues, si bien no dejando el celular, porque al final de cuentas es un medio de comunicación, pero sí regular un poco su uso? En primera hay que darnos cuenta las alertas, ¿no? Si soy ya una persona que está dependiendo de más del celular, hay que ponernos en alerta. Si soy una persona en la cual se me olvidó el celular el día de hoy y empiezo una crisis de ansiedad tan fuerte, tan fuerte, que eso hace que yo me vaya al lugar a buscarlo, ¿sí? Y no importa dónde me encuentre, entonces ya es una alerta también. Cuando no tengo el celular a la mano y se me perdió y comienzo con palpitaciones, sudoraciones, empiezo con una crisis de ansiedad literal, falta de oxígeno, bueno, es tiempo de verdad de acudir al especialista. Algo no está bien, algo está afectándonos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces de verdad tenemos casos en donde es que yo vi que estaba en línea y no me contestó. Sí, exacto. Y empieza una ansiedad tan fuerte porque no tiene el control del otro. Y eso es lo que sucede con el celular. Quieres tener el control del otro por el simple hecho de que lo ves en línea, por el simple hecho de que están las dos palomitas azules y no te contestó en el tiempo y forma que tú querías. En cuanto a estas redes sociales de que sí, ya puso la foto de la comida o del lugar donde se encuentra. Entonces, muchas veces pues estamos también ya desprotegiéndonos mentalmente, emocionalmente. Perfecto, Gwen. Pues muchas gracias por estos temas que nos trae siempre aquí a este espacio. ¿Tu número de teléfono? Es 99-92-75-9911 y por favor, WhatsApp. Muchas gracias. Así es, Gwen. Gracias. Te esperamos el próximo viernes. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Gwen. Nosotros vamos a continuar con la información. Nos vamos a ir con Humberto. Tiene más. Adelante.